Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal IwanaVision, un canal dedicado a realizar disfraces para Halloween, maquillaje de efectos especiales, donde aprenderás cómo realizar tus prostéticos, a cómo pintarlos, y además a cómo hacer disfraces de Halloween desde los materiales más sencillos a los más profesionales. Aprenderemos a hacer moldes, a cómo utilizar las pinturas, con qué materiales pintar, por ejemplo, como en el aerógrafo. Observen este face hover que realizamos aquí en el canal. También aprenderás, pues, todos estos materiales a reensamblarlos desde lo más básico hasta los más complicados. También aquí en el canal Iwana nos enseñará los materiales desde los más profesionales hasta los más sencillos, dónde conseguirlos y cuáles son los mejores lugares. También veremos cómo utilizar maquillaje, ya sea maquillaje normal y de efectos especiales. También veremos cómo combinar todo esto para realizar nuestros disfraces de Halloween. Y muy importante, también la Iwana nos enseñará a cómo hacer prostéticos desde lo más básico hasta lo más complicado y cómo maquillarlos. Aquí la Iwana los espera, les mando un abrazote y nos vemos pronto.